bueno amigos mira aquí tenemos a los agapones que la apuesta la última apuesta que hicieron no nos sacaron nada no estaban pisados a ver si esta apuesta hay suerte ahí le he puesto un cartoncito para que no se meta para poder ver los huevos porque si no no me deja el macho mirad cuatro huevos tiene esta vez parece que han hecho el nido mejor todo ese material que veis de nido es de la farfolla de la panocha de la piel que envuelve la mazorca de maíz yo se la metí ahí entera y ellos le iban arrancando y haciendo tiras nada a ver si sacan algo alguno de estas puestas porque ellos no para le quito los huevos cuando ya se ha pasado bastante el plazo y de seguida ponen otra vez bueno amigos a ver si suerte ya contaré hasta luego